y hablar también un poquito de los síntomas, porque tienen diferencias significativas en cuanto a lo que conocíamos. Al Delta. Al Delta o incluso a la variante de Manaus y precisamente sobre eso vamos a hablar enseguida ya con una especialista. Bueno, nos acompaña la doctora Magali Martínez, ella es docente investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, precisamente al respecto para conocer un poco más de esta variante que como decía hace rato, más temprano que tarde, sí o sí nos iba a tocar que se detecte aquí en Paraguay, de hecho ya está la confirmación. ¿Qué se sabe respecto al Omicron? ¿Es mucho más contagiosa la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente tiene? ¿Hay diferencias con lo que ya conocíamos anteriormente sobre fiebre, tos, dolor de cuerpo? Coméntenos, doctora, por favor. Sí, esta es una variante más considerada también variante de preocupación, al igual que otras que ya pasaron por acá como Delta o como Gama, que fue la que hasta ahora tuvo más impacto en nuestra población. Y de lo que se sabe hasta ahora de Omicron es que debido a que tiene una alta cantidad de cambios en su genoma, en regiones de su genoma, que producen, que tenga cambios a niveles estructurales, esto hace de que sea un poco más fácil escapar o esconderse, digamos, de una parte. Eso hay que tener claro, de una parte de la inmunidad que adquirimos, ya sea por infecciones previas o por vacunación. Entonces, diciéndolo rápidamente, tiene a lo mejor más capacidad de reinfectar, ya sea gente vacunada o que tuvo infecciones previas. Esto no significa que esa inmunidad previa no le confiera a esa persona que se reinfecta, igual una protección en contra de la enfermedad severa. Bueno, o sea, el problema es que sí realmente es una variante muy transmisible debido justamente a esta capacidad que tiene de escapar a la inmunidad previa, que es la situación de nuestra población en general del mundo ahora. Y se está estudiando también la capacidad de transmisión en sí, ¿verdad? No solo de escapar al sistema mune, sino que tenga también una capacidad de infectar diferente a las otras. En ese sentido, sí se vio que hay, ya se conocen algunas diferencias, ¿verdad? Que a lo mejor alguna puede estar a nuestro favor en este caso. Porque los virus en general tienen especificidad o tienen capacidades específicas de infectar ciertos tejidos, ¿verdad? No siempre para un virus es lo mismo infectar la parte superior del sistema respiratorio, ya sea acá la parte de nariz, garganta, y es diferente a lo mejor a su capacidad de infectar otros tejidos como el tejido del pulmón. En este caso, que eso puede ser algo bueno, para nosotros es que Omicron, si bien es transmisible y escapa del sistema inmune, no tiene tanta capacidad de infectar el tejido del pulmón. Sin embargo, sí se replica con muchísima capacidad en el sistema respiratorio superior. Entonces, esa es una de las cosas que pueden hacer que sea tan transmisible, ¿verdad? De que tiene una alta carga viral, pero en la zona de arriba, ¿verdad? De nariz, garganta. Pero lo bueno es que no tiene ese mismo nivel de replicación a nivel del tejido pulmonar. Entonces, por ende, es posible de que no haya tantos casos de neumonías, por ejemplo, debido a esta variante. Así mismo, doctora. Sí, sí. No, te escuchamos y sobre todo en el tema de los síntomas, estamos conversando aquí con los compañeros. Y antes de que pases a otro tema, nos interesa un poco hablar de la transmisibilidad. ¿Por qué se dice que es más transmisible? Y sobre todo en hechos cotidianos, al compartir con un compañero o al compartir con la familia, ¿cuánto tiempo se requiere para que el infectado o afectado por el virus ya transmita esto a una persona cercana? Bueno, esto es algo que mantiene, vamos, respecto a una característica del SARS-CoV-2. Es que sigue siendo igual, es contagioso incluso antes de que uno adquiera síntomas, para que uno empiece a manifestar síntomas. Entonces, esa fue una de las principales diferencias y que le ayudó mucho a este virus a expandirse tanto. Entonces, uno tiene que tomar las precauciones que ya conocemos todos por default, digamos. Porque uno puede no tener síntomas todavía, pero igual si es que se contagió, ya puede estar siendo contagioso a lo demás, eso no cambió con Omicron. O sea, igual uno debe seguir teniendo el cuidado de usar tapabocas, de tratar de no aglomerarse en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos. Incluso porque al ser más transmisible, por lo que les había dicho, de que tiene una alta replicación en la parte superior del sistema respiratorio, eso le hace más fácil pasar de una persona a otra. Porque la concentración de la replicación viral está acá. Entonces, uno al hablar, al respirar, está directamente expulsando gran cantidad de partículas virales al ambiente. Entonces, esa es una de las características que le hace muy transmisible. Y a su vez, la facilidad que tiene infectar a pesar de tener ya una población que tiene inmunidad previa. ¿Cuáles son los síntomas principales y haciendo una diferencia entre el Delta y el Omicron para que la gente pueda estar también alerta? Se habla de fiebre, dolor de cuerpo. Incluso estuve leyendo que no se da tanto la pérdida de gusto y olfato y también se da una situación de sudores nocturnos también en las personas infectadas. Doctora. La información que hay es que sí también puede tener una pérdida de olfato y de gusto. Eso es algo que tiene en común, digamos, con variantes anteriores. Sin embargo, lo que le diferencia a lo mejor es la mayor cantidad de personas que manifiesta, por ejemplo, dolores articulares, dolores musculares, mucho dolor de cabeza y una fatiga muy intensa, por ejemplo. Que si bien también ya se describió con otras variantes anteriores, está acentuado eso, al parecer, con Omicron. Estamos justamente, estaba leyendo recién el tema de la reinfección. Bueno, evidentemente es una situación que preocupa porque uno, con la enfermedad que adquirió, la inmunidad de forma natural, más las vacunas, bueno, uno creería que está un poco más protegido. Pero esta variante aparentemente igual complicaría, no en gran medida, pero igual uno está expuesto a tener, a contagiarse nuevamente de esta enfermedad. Sí, efectivamente, uno de los principales problemas de esta variante es eso, que tiene esa capacidad de reinfectar a personas que ya tienen infecciones previas o que ya tienen inmunidad mediante la vacunación. Esa es su principal característica. Y como había dicho al principio, si bien esto no implica que uno ahora, o sea, que uno esté desprotegido, no. O sea, las vacunas siguen protegiendo contra la enfermedad grave. El problema es que puede subir a altísimos números la cantidad de gente infectada. Y esto y sus implicancias, ¿verdad? Porque de todos modos va a haber parte de esa población reinfectada que va a tener, que va a necesitar de cuidados médicos. Recordemos que no es solo COVID, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces, siempre un gran número de infectados va a perjudicar, digamos, a la capacidad de atención del sistema de salud. Recordemos que hay gente que no está vacunada también. O sea, nosotros no llegamos todavía, creo, al 50% de gente que tiene las dosis a full de vacunación o que tenga los refuerzos. Entonces, esto también va a llegar a las personas más vulnerables, ¿verdad? Porque si bien las vacunas van a proteger a la mayoría de la población que esté vacunada, igual, recordemos que esto no es 100%. O sea, personas comprometidas igual pueden llegar a tener problemas graves debido a una infección por COVID. Entonces, el problema es ese. Tenemos que tratar de frenar, ¿verdad? Que esto no se expanda como puede, ¿verdad? Debido a sus características. Claro. Estaba leyendo también este fin de semana unos artículos internacionales donde habla de Sudáfrica, Dinamarca y Noruega, donde ya presentan números en baja, en el sentido que fue como la lluvia de verano. Fue intensa, pero breve. Volvieron ya a declinar los números. ¿También manejan esa información, doctora? Sí. Sin embargo, por ejemplo, el ejemplo más, digamos, notorio de esto es con Sudáfrica. Que tuvieron un aumento de casos, que fue el primer lugar donde se detectó y que tuvieron un aumento de casos muy rápido, pero también empezaron a declinar bastante. No fue una ola muy prolongada. Pero ahí tenemos que ir estudiando también las características de la población a donde llega, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en el Reino Unido se está viendo un aumento de la ocupación de camas, por ejemplo. Entonces, y la población del Reino Unido es muy diferente en cuanto a edad, por ejemplo, a la población de Sudáfrica. Entonces, estas son cosas que se van evaluando a medida que van ocurriendo, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos certero es que la capacidad que tiene de producir contagios de infecciones secundarias, digamos. Un individuo infectado puede contagiarle a una enorme cantidad de personas. Entonces, y eso es lo que ya tenemos comprobado. Doctora, en este momento estamos hablando de que las personas no vacunadas son las que mayormente están en riesgo, nos decía. ¿Cómo ataca el virus a una persona vacunada con el esquema completo y a otra que no está vacunada? El virus va a atacar de la misma forma, digamos. El problema, la ventaja de las personas vacunadas, hay varios. Hay varios ángulos, digamos, de la respuesta inmune de una persona vacunada, ¿verdad? Si bien este virus a lo mejor puede pasar esa primera barrera, ese primer tipo de anticuerpos que son los que neutralizan, los que impiden la entrada, bueno, ahí tiene una ventaja este virus. Igual va a entrar, igual va a infectar. Pero la persona vacunada también tiene otro tipo de respuesta inmune inducida por la vacunación que es muy alta. Y cuando, si uno tiene las dos dosis, incluso tiene el refuerzo que es lo ideal, que es lo que está recomendando con estas dos variantes, entonces esas segundas y terceras etapas de la respuesta inmune son las que van a evitar la enfermedad severa en esa persona que ya está inmunizada. Sin embargo, en una persona que no está totalmente expuesta a lo que pueda inducir esa infección, ¿verdad? Y eso ya está relacionado otra vez a las condiciones también previas de la persona. A lo mejor, como ocurrió en muchos casos, una persona joven, saludable, puede recuperarse de la infección, ¿verdad? Pero en personas que no tienen la atención inducida por la vacuna y que tienen condiciones desfavorables como comorbilidades o una edad avanzada, esto puede resultar fatal, así como cualquier otra de las variantes que conocimos hasta el momento. Bien, doctor, aquí creo que la recomendación coincidente de todas las autoridades de salud pública es volvamos a cuidarnos, a utilizar el tapabocas, el lavado permanente de manos y también el distanciamiento, mientras que, bueno, esta situación esperemos no sea tan complicada como en otros países y podamos sobrellevar esta tercera ola. Incluso ya en otros países de Europa van por la quinta ola, de acuerdo a los datos. Y ser conscientes de que ante una sospecha de haber tenido contacto o empezar a tener síntomas, aislarse, tomar las medidas, comunicar, y creo que esto también depende de que en general, por ejemplo, los empleadores tengan esa flexibilidad, ¿verdad?, de ser conscientes de que tenemos que evitar que esto vuelva a expandirse. Doctora Magali Martínez, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias a usted. Gracias. Ella es docente investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. Exactamente, Carlos. Y a esto agregamos un poco un dato muy importante. Ustedes recuerdan, compañeros, que desde hace algunas semanas se viene incrementando el número de nuevos positivos en un promedio de 300 o hasta 400 nuevos casos por semana en total a nivel país. El último reporte de vigilancia de la salud habla de que estamos llegando a casi 700 nuevos casos por semana. O sea, estamos experimentando un aumento muy importante en la cantidad de nuevos casos positivos. Y obviamente, si tenemos a una variante así de contagiosa, esto se podría disparar mucho más. Y Nerán, por ejemplo, superó en un 100%, o sea, tiene el doble de ocupación de internados con respecto a COVID positivo en este momento. Si perdemos el respeto y si bajamos la guardia, obviamente esto se va a multiplicar y vamos a pasar un verano terrible en territorio paraguayo.